Gracias, presidente. Buenos días, señor López Madrid. Querría empezar por comentar que quizás sea redundante en alguna de las preguntas que ya se han hecho. Le ruego, por lo tanto, paciencia y que, por favor, me conteste con la mayor sinceridad que pueda. Como usted sabe, el reglamento de esta casa y tal y como se configura esta comisión le exige a usted decir la verdad. Usted puede también decidir no contestar. En su caso, entonces, le rogaría que sencillamente cuando se llegue a esta ocasión lo manifieste usted como tal. Y si no, como le digo, conteste con la mayor concreción para tratar de esclarecer los hechos que aquí estamos investigando. En primer lugar, le quiero hacer una pregunta a raíz del escándalo de las tarjetas Black que posiblemente todo el pueblo español se esté haciendo. ¿Por qué le llama usted la reina de España a Compillogui? Sí, estoy esperando una respuesta. ¿Por qué le llama a la reina de España a Compillogui, señor López Madrid? Sí, pero, presidente, ¿yo tengo que contestar a cosas distintas de la financiación? No. Vale, gracias. Eso es, no contesta usted a esta pregunta. Entiendo, ¿no? No, no. O sea, ¿cuál es su derecho a contestar? Bien, 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 de acuerdo. Por eso le decía que cuando lleguemos a esta situación sencillamente me diga no contesto o no quiero contestar o lo que usted considere y ya está, y continuamos. No, bueno, yo, perdón, presidente. ¿Tengo que contestar a preguntas que no tienen relación con el objeto de la esta? Vale, gracias. Usted puede contestar a lo que tiene que ver y a lo que no tiene que ver. Usted es libre de contestar, ¿no? Solo le digo que, por favor, cuando lleguemos a esta situación lo explique usted de la manera más expedita que pueda. Entonces, no nos va a contestar usted por qué la reina de España le llama usted con pillogui. ¿Nos va a decir usted a qué se refiere, se refería a la reina cuando decía aquello de nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás, merdé? Vamos a la cuestión, señor Guijarro. Sí, presidente, estoy haciendo esta serie de preguntas porque quiero inicialmente realizar un perfil de la persona que nos acompaña hoy, López Madrid, para ver, digamos, en qué círculos se movía. Luego, si me deja usted continuar con el interrogatorio, verá usted que tiene un sentido, no es… Intentemos acudir a la cuestión, porque creo que será más sencillo el procedimiento. Es que esto me falta que el que me pregunte de cosas distintas de esto. No, no, usted se acoge a su derecho, no, usted está ahí. Bueno, vale, pues yo… Bien, no voy a poder preguntar por la Casa Real, señor presidente. No, no, es que no tiene que ver nada con la financiación de la ley. Ya no pregunto. Entonces va a ocurrir esto. Bien, bien, pero yo esto lo acepto, señor presidente. Porque si la contestación que tenemos es no contestación y esto queda reflejado en el diario, yo por mí excelente. Yo sí que quiero también que quede reflejado en el diario, que va a quedar, que esta es la comisión… Desde la mesa no se puede. Hombre, desde la mesa, o sea, como un miembro de la mesa no puede hablar, porque sea miembro de la mesa. ¿En qué artículo lo pone? ¿En qué artículo lo pone? No, no, no se puede, como sabe, pero yo creo que estamos intentando tener, está bien claro que hay la intención por parte del portavoz en dirigir en el sentido de considero oportuno y el derecho del compareciente de pronunciarse en el sentido correspondiente. Yo prefiero, ya lo he señalado en varias ocasiones, que se esté en la cuestión. También se plantea que es una cuestión de contextualización que cada cual considera como considere. lo que debe quedar claro es que el señor compareciente tiene todo el derecho a no contestar lo que no considere oportuno. Absolutamente, presidente. Eso, desde luego, a este que le habla lo tiene absolutamente claro. En todo caso, voy a insistir en las preguntas y usted contestará lo que considere. ¿A qué se refería la reina de España con nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás, merdé? ¿Qué era lo demás, señor López Madrid? No contesta. De acuerdo. A raíz de la denuncia de la doctora Pinto, han salido una serie de conversaciones en el móvil. Usted, concretamente, le escribe el día 13 de octubre del año 2014 a una persona desconocida un mensaje en el que asegura que mantiene al tanto al rey actual, Felipe VI. Mensajes como quizá no le conviene en estos momentos, aunque le mantengamos informado. He pensado que lo mejor es que sea el rey padre el que reciba a Nail, el abogado y socio preferente del despacho Herbert Smith. En fin, una serie de comentarios. ¿Qué tenía que saber el rey? Asumo que eso es una no respuesta. ¿Qué tenía usted que informar al rey? No nos va a contestar a esto. De acuerdo. Asumo que no. ¿Por qué no figura en su agenda de octubre de 2014 ninguna reunión con empresarios? A esto tampoco nos contesta. Aparentemente dejaron de verse, me refiero a la familia real y usted… Perdón, perdón un minutito usted. Octubre de 2014, ¿sí? No recuerdo. No le he entendido la pregunta. Es que no ha entendido la pregunta. Sí, la puedo repetir. Aparentemente dejaron de verse después del escándalo de las tarjetas Black, me refiero, usted y la familia real. Sin embargo, hay una grabación judicial de noviembre de 2015 que desvela que el señor Felipe de Borbón viajó como invitado en el yate Miriam, que entiendo que tenía usted en propiedad y que compartía usos y costes con el señor Granados y Marjaliza. ¿Viajó el rey Felipe en su yate? Entiendo que la respuesta es no contesta. Digo también todo esto y con esto ya cierro el bloque porque, como usted sabe, en los años 90 era conocido algunos empresarios amigos del rey. Hablo, por ejemplo, de Manuel de Prado y Colón de Carvajal. ¿Cree usted que es el empresario del rey Felipe VI? Eso es, entiendo, que una no respuesta. Vamos a hablar ahora ya de lo que tiene que ver con la financiación irregular o supuesta financiación irregular del Partido Popular. Lo primero que quiero saber, usted estuvo en 2011 y 2012 en el Consejo de Caja Madrid. ¿Es todo cierto? 2011 y 2012, sí. Entonces, usted firma las cuentas de Bankia en el año 2012 que presentaban beneficios y que luego se declararon falseadas y con resultados negativos. ¿Esto es así? ¿Usted firma estas? No, no, no. No se declararon falseadas. Se reformularon las cuentas. No tiene nada que ver el falseamiento con el… Bueno, a usted le parece gracioso, pero realmente es la reformulación de las cuentas y, además, las cuentas no se aprueban, sino que se formulan por el Consejo. Bueno, es un eufemismo que me parece interesante. Sí, sí, me parece bien. Usted lo llama corregir, yo le llamo falsear, ¿no? Cada uno, digamos, que lo coloque como quiera. No es que el falseamiento de las cuentas es un concepto distinto a la reformulación de las cuentas. Ya, sí, esos famosos conceptos distintos. Yo no conozco esa sutileza, señor López Madrid. No me muevo en sus círculos. Le quiero preguntar. Aparece usted en las famosas libretas de anotaciones del señor Granados. ¿Era usted donante del Partido Popular de Madrid? No he donado al Partido Popular ni a ningún partido. Bien, el Partido Popular ha insistido, y esa es una de las líneas de defensa más típicas de este partido, insiste en que la corrupción es una cosa del pasado. Pero también aparece usted como donante del Partido Popular en el año 2014, cuando hay elecciones europeas, es decir, hace dos días. ¿Usted es el reemplazo de su suegro como donante del Partido Popular? Yo no he donado dinero al Partido Popular. Muy bien. Le voy a hacer también otra pregunta en torno al Grupo Villarmir. ¿Me puede usted decir si el señor Josep Piqué o Isabel García Tejerina son o han sido altos cargos del grupo? Yo creo que la señora García Tejerina trabajó en Fertiberia, que es una compañía del grupo, y el señor Piqué ha sido consejero delegado de OHL. Bien, usted conoce la expresión, me imagino, puertas giratorias. Entenderá usted que resulta muy pertinente sacar a colación esta expresión porque, aparentemente, había una especie de corredor permanente o de vínculo de puertas traseras entre Génova y OHL. ¿Llamaría usted esto así? ¿Cree usted que había una relación, un club, digamos, donde unos y otros se movían entrando y saliendo? Bueno, usted puede interpretar los hechos como estime conveniente. La señora García Tejerina, tengo entendido, que trabajaba en Fertiberia y de Fertiberia se fue a la Administración, no al revés. No se fue de la Administración. Yo creo que sigue siendo… Claro, por eso son giratorias, señor López Madrid, porque entran por un lado, salen, vuelven a entrar… Si no le importa, acabo. Y el señor Piqué, yo creo que entra como consejero delegado de OHL, yo creo que varios años después de haber abandonado la política. Pero eso es lo que le puedo dar yo, los datos que le puedo dar. Muy bien, gracias, señor López Madrid. Mire, ¿reconoce usted esta hoja famosa de la libreta? ¿Sabe usted qué es esto? Sí, sí, sí. Ya me imagino que lo sonará, ¿no? Después de tanto tiempo. Es un extracto, una fotocopia de la famosa libreta del señor Granados, donde aparecen, ¿no?, presuntamente su nombre. JLM, ¿no? Aparecen aquí una serie de iniciales. JLM, ya ha hablado usted anteriormente de si era, de si no era. Entonces, le voy a preguntar nuevamente. ¿Reconoce usted sus iniciales en la libreta? Pues, mire, me está… Se lo vuelvo a repetir y yo se lo repetiré las veces que ustedes estimen convenientes. Mire, me están preguntando ustedes sobre una libreta que no es mía y sobre unas anotaciones que yo no he hecho. Y, por tanto, es difícil que yo pueda contestar. En todo caso, le digo dos cosas. Uno, a esas iniciales debe haber decenas y no cientos de miles de personas que puedan, oye, instituciones que puedan coincidir con esas iniciales. Y ya que tiene usted ahí la fotocopia, verá que yo no puedo responder al mismo tiempo a las iniciales JM y a las iniciales JLM. De hecho, la L está puesta un poco de una manera un poco sorprendente ahí. Entonces, se lo tendrán que preguntar al propietario de la agenda. También le preguntamos. Y supongo que habrá dado una explicación que tiene más sentido que una persona responda al mismo tiempo a dos iniciales distintas. Nada más. Muy bien. Tenía usted una relación, entiendo, una relación estrecha con el señor Granados, puesto que compartían la propiedad de un yate. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. ¿Puede usted, por favor, explicarnos? Sí, 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 claro que se lo explico. Era una embarcación antigua, que era propiedad mía y propiedad de mi familia, y al que el señor Granados fue alguna vez, y el que yo creo que lo alquilaba, porque era una embarcación antigua que nunca tuvo la propiedad de este señor. Y, de hecho, yo lo vendí a los pocos años. Bien. Voy a preguntarle ahora por algunos de los casos de corrupción, digamos, más sonados de los últimos años. Pero antes de eso, sí querría aclarar en esta comisión que usted aparece como involucrado, bien en calidad de acusado, investigado, testigo, en varias causas como lezo, gürtel, púnica, tarjetas black, salida a bolsa de Bankia, papeles de Bárcenas… No sé si me dijo alguno, señor López Madrid. La verdad es que con tantos… Bueno, desde luego me ha incluido en algunos que no estoy, pero bueno… Dígalo, tiene usted una oportunidad ahora de oro para… No, pero siga, siga usted. Bien. Se lo digo también porque da la sensación de que está usted en todas. O sea, es usted el aceite de las salsas. Daría la sensación de que, si no está usted, digamos, la operación pierde categoría. Le voy a hacer ahora preguntas en torno al famoso tren de Navalcarnero. Dice usted que en alguna ocasión ha testificado que tuvo una reunión con altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y que le explicaron la cartera de inversiones que tenían. ¿Puede usted decirme quién era la consejera o el consejero de Transportes en ese momento? Yo no recuerdo haber tenido esa reunión y haber declarado eso. No lo recuerdo. A lo mejor estoy equivocado, pero no lo recuerdo. ¿Sabe usted quién era el consejero, la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en aquel momento? No, no, si es que no, no, le insisto. Yo no tenía, no tengo relación, las compañías que yo he dirigido no tienen relación de contratación con la Administración y no, no me lo, vamos, no me lo sé. Ni me lo sabía ni me lo sé. Ya, vamos, se lo digo porque era una persona bastante, un personaje bastante conocido. Estamos hablando de la actual ministra de Defensa, señora María Dolores de Cospedal, ¿no? Que en aquel momento era consejera de Transportes. Cuando se adjudica el proyecto a OHL, ¿no? El famoso tren de Navalcarnero. Es uno de los contratos que la Guardia Civil investiga por una presunta comisión, como usted sabe, de 1,4 millones que la constructora querría pagar a Ignacio González en Suiza, pero que acabó en una cuenta, como hemos hablado antes, del empresario Adrián de la Joya. Su marido, por cierto, también está bajo sospecha por los presuntos pagos al PP que aparecen en estos papeles. Independientemente de si usted intervino en la cuestión de Navalcarnero, la adjudicación de ese proyecto, ¿sabe usted a quién se adjudicó esa obra? Esa obra se adjudicó a OHL. Ah, bien. Esa sí la sabe, menos mal. Bueno, le voy a enseñar otra foto. Es la foto de una factura, ¿verdad? Dice ahí, Laurin Group, ciudad de Panamá. ¿Por qué OHL México hace un pago de 1,4 millones a una empresa panameña, Laurin Group, que es esta misma propiedad del empresario Adrián de la Joya, a cambio de un servicio que no se realizó o sí se realizó? ¿Por qué se pagó esto? ¿Usted lo sabe? Insisto, yo creo que lo tienen que preguntar en OHL. Es que yo no tengo, no he tenido ni tengo responsabilidades en OHL. No puedo autorizar facturas, no veo facturas, no entro a las oficinas. Mi relación con OHL ha sido exclusivamente a mí como miembro del Consejo de Administración. Ah, bueno. O sea, que algo sabría, quizá, ¿no?, como miembro del Consejo de Administración. No, pero mi miembro del Consejo de Administración es lo que te informa el Consejo de Administración. Desde luego, lo que no te informan es de los pagos de las facturas. Eso, lógicamente, no llega al Consejo porque es un detalle excesivo. Ya. Bueno, le voy a insistir un poco en esta factura, señor López Madrid. ¿Liega usted, entonces, que hubiera una comisión derivada de esta adjudicación? Sí, absolutamente. De hecho, la propia Comunidad de Madrid, en la adjudicación y lo que pudimos saber a través del Consejo, la adjudicación no solo se hizo en transparencia, sino que es que la propia OHL, en decisión que tuvo OHL, renunció al riesgo de tráfico que tenía la Comunidad de Madrid y eso le otorgaba un hecho diferencial, la máxima puntuación, y, por tanto, en base a eso se dio el contrato. No podía ser de otra forma porque fue la única empresa de las que se presentó, o al menos eso es lo que nos dijeron en el Consejo de Administración, que había renunciado al riesgo de tráfico y eso le daba la máxima puntuación frente a todas las demás. Ya. Entonces, no cabía otra cosa. Bien, me alegro de que sepa usted algunos de los detalles de este tipo de operaciones. Pensé, por lo que hubiera dicho usted antes, que usted no sabía absolutamente nada de nada, lo cual resultaría por lo demás inverosímil, ¿verdad? No, 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 discúlpeme. Yo sé de lo que sé y yo entiendo que a usted le puedan parecer correctas o incorrectas mis respuestas. Yo sé de lo que sé y de lo que sé le informo. Muy bien. Adrián de la Joya le acusa a usted de ser quien ordenó la transferencia que iba a dirigir al señor Ignacio González y que, al final, como decía el anterior portavoz, aparentemente se quedó el señor de la Joya por deudas pendientes. La pregunta es, ¿no deberían haberle denunciado por difamar o, al menos, por quedarse con dinero ajeno? Alguna de las dos cosas, ¿no? Insisto, yo no hice esa transferencia. Esa transferencia se hizo desde OHL por pagos, que tendrá que explicar OHL, pero, desde luego, que nada tienen que ver con el tren Móstoles-Naval-Carnero, ni con ninguna adjudicación. Es verdad, y eso lo he confirmado a su compañero del Grupo Socialista, es verdad que el señor de la Joya había estado trabajando con el grupo en operaciones para algunas operaciones mineras en África. Eso es verdad. Entonces, si él cree que ese dinero se le debe, ya eso es una discusión que se tendrá que tener entre las compañías. Ya, pero, no sé, quiere decir, le acusó de algo muy fuerte, ¿no? Quizá, o le denuncia a usted por difamar o por quedarse el dinero, no sé. Lo que pasa es que, la... Estas cosas de pelillos a la mar, cuando hablamos de esta cantidad de dinero, a mí se me ponen los pelos de punta, la verdad. No, lo que pasa es que cada uno, en su derecho de defensa, puede decir lo que quiera, pero la realidad es muy tozuda. Lo que no tiene mucho sentido, y así se puso de manifiesto, es que alguien le mandara un dinero a un señor, como declaró el señor de la Joya, porque yo creo que está omitiendo algunas partes de esa declaración, y dice que meses después se le sugirió que se le pagara a otra persona, que era Nacho González, sino a otra persona que yo, de hecho, no conocía, que es el señor Indefonso de Miguel. Eso es lo que declaró, en concreto, el señor de la Joya, que meses después, y cuando dijo que no, parece que yo dije, pues me parece muy bien. No tiene mucho sentido la declaración del señor de la Joya, pero el señor de la Joya es libre de... Claro, por eso le decía, que pelillos a la mar. Vamos a volver otra vez a Banquia, si le parece. Nos decía usted que fue miembro del Consejo de Administración. Entiendo que fue el señor Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y donante, por cierto, del Partido Popular, el que, digamos, le introduce a usted en este círculo. ¿Es así? A mí me propusieron, no sé si era el señor Arturo Fernández, es decir, yo estaba por lo que en su momento era la cuota de empresarios, de CEIM, pero no sé si directamente el señor Arturo Fernández. Bien. ¿Recibió usted o alguna de las empresas del grupo OHL algún préstamo de Caja Madrid? Bueno, las empresas del grupo Biarmir tenían relación bancaria antes, durante y después de mi estancia con el Caja Madrid. Durante, ¿no? Nos interesa. Sí. Se lo digo porque, digamos, han aparecido algunas informaciones donde, aparentemente, en el año 2012, perdón, 2011, siendo usted ya consejero, se recibe una de sus empresas 1,5 millones a 12 meses a un tipo de interés muy ventajoso. Por lo que he podido leer, este fue el más alto, el crédito más alto que se pudo conceder a uno de los miembros del Consejo de Administración. ¿No le resulta un poco extraño que ustedes mismos se autoconcedan créditos con dinero, por cierto, de banca pública? ¿A quién? Perdón. ¿A quién? Digo que parece que está acreditado que Caja Madrid o Banquia concedió créditos a empresas del grupo OHL mientras usted era consejero. ¿No le parece que es una práctica...? No, perdón, ya sé a lo que se refiere usted. Perdón, es que esa información, como otras que salen en prensa, claro, se decía que eso era un crédito cero. Verá, eran avales y los avales no tienen interés, tienen comisión. Cuando, ante esa información que salió en medios de comunicación, comprobamos, resultó ser que los créditos que tenía Caja Madrid con OHL o con otras empresas del grupo por avales, que, como insisto, no tienen créditos porque, por la propia naturaleza, avales tienen comisión, era la comisión más alta de todas las concedidas por el pool bancario. Me parece que, en concreto, era de un 3,5% cuando la media de los avales era de un 2%. Digo por precisar el artículo al que usted está haciendo referencia. Ya, de acuerdo. Me gustaría profundizar en esto. Sin embargo, el tiempo se me va agotando y tengo que ir ya cerrando. Señor López Madrid, querría ir, sencillamente, ya como última parte, digamos, a tratar de hacer una valoración de los agregados, de los dineros que se han estado moviendo en todo este tiempo y cuál habría sido la afectación de las arcas públicas. Usted ha afirmado hoy y ha venido afirmando en otras ocasiones que no participaba en las negociaciones para las adjudicaciones y concursos a las que se presentaba la empresa OHL. Por lo tanto, usted no sabrá la cifra de negocio que representa las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, le voy a leer yo algunos datos, quisiera que me los comentara, porque aparentemente los donantes de los papeles de Bárcenas recibieron un total de 12.000 millones en contratos públicos. El donante que recibe más dinero en contratos públicos por administraciones gobernadas por el Partido Popular, según el informe de la UDEF del año 2013, fue Obrascon Huarte-Lain, es decir, OHL, que se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.700 millones, de los cuales 4.600 millones fueron adjudicados por administraciones del Partido Popular. Así, la constructora OHL obtuvo el 34,7% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio, el 60%. La policía asegura en su informe que el mayor volumen de adjudicaciones se da justo en el año 2002, con un total de 48 contratos, siendo en el mismo sentido el año en que se consigue un mayor importe como consecuencia de los mismos, es decir, 793 millones. Le quiero preguntar, ya para cerrar, señor López-Madrid, ¿realmente usted cree que no hay un vínculo entre estas dos cosas? ¿No hay un vínculo entre el hecho de que aparecía dinero por un lado y por otro lado aparecían adjudicaciones? ¿No cree usted que hay elementos, por lo menos de sospecha, que justifican el hecho de que la policía, la Guardia Civil, haya venido abriendo una investigación y haya venido investigando los casos en los que está usted involucrado? ¿Piensa usted que la Guardia Civil le tiene manía o por qué cree usted que está usted en el centro del huracán en estos casos? Gracias, presidente. Gracias, señor Guijarro. No, yo lo que le digo es lo que se nos informó en el Consejo de OHL y cuando se ve y cuando, frente a lo que usted está diciendo, se ve las adjudicaciones que ha tenido OHL frente a otras constructoras, se ve que OHL no ha sido favorecida ni en la Comunidad de Madrid ni en la Administración Pública. Pero, bueno, usted opina una cosa y yo opino la contraria. Gracias.